Mis compañeros fueron Adriana Mosquera, Astrid Lozada, Adalberto Palomeque, Guillermo Santa Cruz y Paola Arisa. En la mesa trabajamos sobre un proyecto que yo venía desarrollando, que vengo desarrollando, que es un encuentro de organizaciones comunitarias, que básicamente tiene una metodología que se resume, que atoca varios de los aspectos que ya los compañeros han planteado. Primero la necesidad de conocernos, de saber qué está haciendo el otro, porque creo que es una de las grandes debilidades que tenemos. Todos tenemos buenas intenciones, trabajamos, pero repetimos muchas veces esfuerzos, no nos sumamos nuestras fuerzas. El otro eje tiene que ver con compartir. Este es un sector donde la ausencia de recursos hace que aflore, recursos económicos hace que aflore prácticas como el trueque, como la colaboración, y nunca se dejan de hacer las cosas porque no hay plata. Entonces el encuentro promueve el compartir, el compartir de conocimientos entre organizaciones comunitarias y siempre, digamos, invita a que si alguien necesita algo, también de algo. Y lo hemos hecho con el sector, digamos, audiovisual y que utiliza las tecnologías de la información, pero también está abierto a hacerlo con todo el sector, con todos los sectores sociales. El otro espacio que promovemos es la discusión, digamos, donde haya realmente un espacio abierto, donde podamos decir lo que sentimos y no quedarnos hallados. Y de esa discusión invitamos a las organizaciones, a las instituciones, a los gobiernos, para que escuchen los reclamos y los puntos de vista de las organizaciones comunitarias. Y al final lo que hacemos es un espacio de mostrar resultados de los talleres o de las actividades y se generan un fortalecimiento al final de la red. Entonces nos proponíamos utilizar esa plataforma que ya de alguna manera viene caminando, que ya tiene cierta trayectoria cortica, pero que es importante, creemos, a través de aprovechar eso en el mes de noviembre para hacer un encuentro del sector social para no ponernos a discutir si es o no. Que pudiéramos encontrarnos, ponernos una fecha y llegar allá y volver a hablar de qué pasó con estas tareas que nos pusimos. Obviamente, pues, eso implica que tenemos que buscar los aliados, que aquí en las diferentes instancias del Gobierno Nacional digan que nos interesa apoyarlos, generar unas dinámicas de gestión y todas las cuestiones que hay que llegar hasta allá para poder realizar el encuentro. Creemos que la única amenaza que puede haber es que no logremos una coordinación, un coerento, no consigamos los recursos, pero así no haya lo hacemos. ¿Qué esperamos o qué oportunidades vemos? Pues que se generen intercambios de experiencias muy enriquecedoras, que cada uno de nosotros tiene mil cosas que contar, pero que no tenemos el tiempo. Que haya trabajo, digamos, en equipo y el desarrollo comunitario, fortalecer los puestos sociales, generar cooperación, adquirir conocimientos y prácticas, conocimientos prácticos y útiles. Poníamos un ejemplo. Mi organización puede ser que haya desarrollado una habilidad muy fuerte en formulación de proyectos y yo puedo proponer en ese encuentro y dar un taller de formulación de proyectos y a otra organización le puede interesar eso. Y finalmente, pues llevar a cabo el encuentro. ¡Tú me viven! ¡Gracias!